chicos, problema número uno de la clase, bueno, estamos terminando la clase ya, el tema de líneas notables, en triángulos, comenzamos, dice por acá, número uno y dos, viene la Academia Rubiños, prepárate, dice, la altura relativa a la base del triángulo de Isabel Celes, mire veintiuno, veintiuno, calcular la distancia del baricentro a dicha base, profesor, para empezar, profesor, ¿Qué es el baricentro? ¿Qué es el baricentro? Mira, vamos a hacer algo por acá, voy a trazar una línea, atento, ¿Ah? Trazo esta línea, acá, ¿Ok? Y lo voy a poner más grecita, profesor. Ahí está. Este punto de intersección que está por acá, de la altura que he trazado, jóvenes, viene a ser el baricentro. Ah, ay, ah, profe, este es el baricentro, este que está acá, jóvenes, este que está por acá, es el baricentro. Oye, y este puntito, me voy a poner a ver mi rayo láser, mira, este puntito que no me recibe, ¿Te acuerdas? Ah, tarea para la casa, tarea para la casa, no busques, pues, ¿Ya? Entonces, ahora, profesor, acá vamos a aplicar una propiedad, ¿Qué propiedad, profesor? La propiedad llamada del baricentro, ¿No? Del baricentro. ¿Dónde, ah? ¿Dónde? Atento a lo que voy a hacer. Si la parte de abajo vale X, mira, si la parte de abajo vale X, caramba, se fue. Ya está. Si la parte de abajo vale X, la parte de arriba vale el doble, ¿Cuánto sería, hijo? Dos X, ¿Sí o no? Dos X. Claro, mira, dos X, profesor. Tenemos este valor y el valor que está arriba, mira, el valor del punto G o del gravicentro, ¿Te acuerdas del punto G? Habla bien, profe. El punto G, pues, de gravedad del triángulo, hacia arriba y hacia abajo. Profesor, ¿Pero esta altura cuánto vale? Te pregunto. A ver, ¿Quién me dice? ¿Quién estaba atento al ejercicio de ver? ¿Esta altura cuánto vale? Veintiuno, profesor. Veintiuno, ¿Sí o no? Entonces, tres X más X, ¿Cuánto debe sumar? Veintiuno. Acá queda tres X es igual a veintiuno. Oye, ¿Cuánto vale X? Siete. Siete. ¿Qué te están pidiendo ayer? Calcular la distancia del baricentro a la base, o sea, el valor de X. ¿Cuánto vale X? Siete. Oh, profe, nada más, nada más. No hay que hacer nada más. Ay, ah, profesor, ay, ah. Problema número dos, dice por acá. Eh, calcular el valor de X. Muy bien. Tenemos que en el triángulo A, B, C, tenemos X, en el triángulo A, perdón, B, C, E, tenemos X. Parece un pescadito, ¿No? Sí, profe, parece un pescadito. No, no lo hagas como pescadito. Haz lo siguiente, mira, haz lo siguiente. Hay una propiedad que yo te enseñé en esta figura. ¿Qué propiedad y cómo se llama? O ¿Cómo la o cómo la aplica? A ver, dime, ¿Qué es? ¿Qué propiedad sería? ¿Qué propiedad? Te doy su nombre al menos. Acuérdate del nombre. Voy a poner acá. Propiedad del excentro. A ver, ¿Quién se acuerda de la propiedad del excentro? El centro es el punto medio de afuera, profesor. Muy bien, pero ¿Cómo es la propiedad? X, ¿A qué era igual? ¿X sobre dos? No. Sobre noventa. Casi, sería, ¿X es igual a qué profesor? ¿A qué? A ver. Ah, está cerca, está cerca, está cerca, a ver. Está cerca, profe, está cerca. Está cerca. Vamos. Viene gol, profe, noventa menos X medio, profesor. ¿Cómo te vas a olvidar de eso? Oye. Si la semana pasada te estoy diciendo, profesor, la propiedad del excentro es igual a noventa menos X medios, o sea, la mitad de su complemento, ¿Sí o no? Ah, profe, ¿Así nada más será? Nada más. Ahora, ahora, tú puedes reemplazar todo lo que está por acá, ¿Sí o no? ¿Cuál crees tú que sería el siguiente paso? A ver, en el escalón número dos, ¿Cuál es el siguiente paso? Profesor, hagamos una simple ecuación, ¿Le parece? Bacán, mira, X es igual a quién? Hacemos el aspa acá, ¿Sí o no? Noventa por dos, ciento ochenta. Menos quién, menos X. Todo esto dividido entre dos. ¿Estoy bien o estoy mal? Habla. Bien, ¿Sí o no? Solamente apliqué el método del aspa. El dos que está dividiendo lo paso a multiplicar, profesor, acá me queda. Dos X es igual a ciento ochenta menos X. Pasamos un X a sumar. Oye, ¿Cuánto vale tu X? El X a sumar, te queda tres X igual a ciento ochenta. ¿Cuánto vale tu X? Sesenta. Sesenta. Mira, igualazo. Sesenta ¿Qué? Grado. Grado, porque estoy hablando del ángulo X, profesor, de la lección o de la X. ¿Te pareció fácil o difícil realizar este problemita? Te pregunto. A ver. ¿Quién me comenta? ¿Alguna pregunta que te dan ustedes, chicos? ¿Alguna profesora? A mí no me parece. No he entendido, profesor. ¿Quién me dice? A ver. Muy bien, profesor, preferí nada más que ver, profesor. Vamos a los siguientes problemitas. Mira, de acá comenzamos de arranque con la clase. Acá nos quedamos en el problema número cuatro. Seguimos con el problema número cinco y seis. Esto era un intermedio de la que hay más ribeños. Vamos por acá, cinco y seis. Mira, se formó los triángulos bonitos que necesitamos nosotros, ¿Verdad? Número cinco, dice, haya X. Profesor, por acá está el X, más teta, acá tenemos alfa más teta, alfa y ochenta y dos. Primera propiedad, a ver, ojo de loco, a ver, dime, ¿Cuál es la primera propiedad que vas a aplicar? En el gráfico. Habla, aquí me dice. ¿Qué? ¿Quién me dice? Profesor, ¿Cuánto debes sumar alfa más teta? Te pregunto. Noventa. No, 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 claro que no. ¿Y ciento ochenta? Tampoco. No adivines. Mira el triángulo. Acá hay un alfa y acá hay un teta, mira. O sea, boca. Por la propiedad. Ochenta y dos, profesor. Ochenta y dos grados, ¿Sí o no? Ochenta y dos grados. Muy bien. Ahora, en el triángulo que está por acá, maestro, mira, tenemos que ochenta y dos, vamos a poner acá. Vamos a poner acá triángulo uno, ¿Ya? T uno, le llamo así. Y le mando todo para abajo. Ahora me voy para acá, el T dos, profesor. Y me voy para abajo. En el T dos, ¿Qué tenemos? Mira, tenemos que ochenta y dos más X más teta. Voy a copiar la teta nomás. Perdón. X más teta más alfa es igual a ¿Cuánto? A ciento ochenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo este triángulo, ¿Sí o no? De ángulos internos. Ahora sí, profesor. Oye, pero acá tengo alfa más teta. ¿Cuánto es alfa más teta? Ochenta y dos. Ochenta y dos, ¿Sí o no? Bien, profesor. Y acá también tengo un ochenta y dos. Mira, ¿Esto cuánto va a quedar acá? Va a quedar a ver. Ciento sesenta y dos, ¿No? Ciento sesenta y dos más X es igual a ciento ochenta. El ciento sesenta y dos, ¿Está bien? Vas a restar, ¿Y cuánto vale X? ¿Está bien o está mal? ¿Me confundí? A ver, creo que en la ocasión me confundí. ¿Por qué ochenta? Ah, 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 perdón, es ochenta y dos acá. Ochenta y dos, muy bien. Perdón, me emocioné. A ver, otra vez, creo que acá me confundí, chicos, a ver, un segundo. A ver, ochenta y dos más X más teta más alfa, muy bien. Después, este ochenta y dos puede pasar a restar y nos va a quedar así. X más, tenemos también alfa más teta. Eso vale otro ochenta y dos, profesor. Que vale ochenta y dos, muy bien. ¿Y cuánto sería este lado? ¿Cuánto es ochenta menos ochenta y dos? Ciento ocho, ¿Sí o no? Ah, hay que hacerlo más despacito, creo. Ciento ocho. X es igual, ¿Cuánto es ciento ocho menos ochenta? Profesor, es noventa y ocho. Ah, noventa y ocho, muy bien. ¿Y cuánto es noventa y ocho menos ochenta? Ahora sí. ¿Cuánto es? Es ochenta y dos. ¿Cuánto es? A ver. Profesor, está emocionando mucho, creo. No, hijo, yo estoy, yo me doy cuenta quién está atento, pues. A ver, ¿Cuánto es noventa y ocho menos ochenta y dos? Dieciséis. Dieciséis, seguro. ¿Por qué dudas hoy, profe? Ah, sí, dice. Sí, profe. No tienes confianza en ti mismo, ¿No? Qué feo. Oye, profe, bonito ejercicio, mira, simpático problemita, simpático problemita, hay que estar un poco más atento nomás en la ecuación, mil disculpas. El primer error fue mío, después ya era a propósito. Florazo, profe. A ver, sigamos a ver. Problema número seis, dice por acá. Calcular el valor de X, mira. Tenemos X ahí. Ahora, hay una propiedad que puedes utilizar acá. ¿Qué propiedad es? A ver. Nadie se acuerda, profesor, nadie se acuerda. Hay una propiedad, mira, a ver, ¿Quién me dice el nombre? Voy a poner la propiedad, la propiedad era así. Noventa más X, noventa, más X, estos dos que están por acá, es igual a noventa menos noventa medios. A ver, ¿Quién me dice qué propiedad he utilizado? Incentro, profesor. Incentro, no. Lo que usamos acá, pues, sí, joder, voy a ver el excentro. Mira, únicamente usamos excentro en el noventa que está acá. ¿Sí o no? Para aplicar en este lado. ¿Por qué esto? Ya tú sabes que es noventa más X, pues, este angulazo. ¿Sí o no? Entonces tengo lo que está acá por acá, noventa más X. Y en el que está por acá, aplicamos la propiedad he utilizado, profesor. Ah, con razón, pues, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, corte secundaria. Hacemos acá qué cosa, profesor. Una pequeña ecuación. ¿Cuánto vale X? A ver. Noventa menos X es igual a ciento ochenta menos noventa. Muy bien. Todo esto dividido entre dos. Entre dos. Muy bien. Todo esto dividido entre dos. Pasamos a multiplicar, profesor. Acaba que dar ciento ochenta menos dos X es igual a ciento ochenta menos noventa. ¿Verdad? Muy bien. se va este noventa, perdón, se va el ciento ochenta con el ciento ochenta. Cambiamos, va a quedar noventa igual a dos X y al final, profesor, tenemos que X es igual a cuarenta y cinco. ¿Verdad? ¿Sí o no? Solamente hemos hecho una pequeña ocasión. Y nada más. ¿Captas o no captas? Habla. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Joseph. Sí, Esmeralda. Sí, Katy. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Sanabria, Bicharra. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Quizá me vio Cris. ¿Sí, Cris? Listo, muy bien. Sigamos entonces. Problemita número siete, profesor. Número siete y ocho. Atento, atento. Dice por acá. Calcular el valor de X. Ahí está X. Mira, ahora, acá sí tenemos que hacer, profesor, distintas ecuaciones. ¿Qué tanto, profe? ¿Qué tan distintas? Aplicar dos propiedades al mismo tiempo. La primera propiedad, profesor. La primera propiedad. Búmeran, profesor. Búmeran, mira, vamos a poner por acá. Primera propiedad. A ver, aquí mando un mensaje por acá. Primera propiedad. Dos puntos abajo. Mira. ¿Qué te dice la primera propiedad, profesor? La primera propiedad me dice que alfa. Voy a copiar el teta de arriba, ¿Ya? Acá está. ¿Me disculpas? Ahora sí. Me dice que alfa más teta más setenta más setenta tiene que ser igual a quién? A X. En el solamente en el en el en el en el número más grande, ¿Ya? Alfa más teta más setenta más teta tiene que sumar X. En la primera línea. En la primera línea. Vamos a poner por acá. Punto, oye. Punto, 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 punto. Punto, 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 uno. Muy bien. Vamos abajo ahora. Vamos abajo ahora. También, mira, lo voy a hacer por pasos antes que me gane el tiempo. También, profesor, alfa más X más X más teta. ¿Cuánto tiene que darme? A ver. En el boomerang chiquito. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Ah, profe, ya lo tengo, pues. Comenzamos con la con el reemplazo, si no, vamos a poner por acá. Mira, paso por paso, ¿Ah? reemplazando. ¿Ya, niñitos? Reemplazando. Profesor, reemplazando es con M. Corrector, corrector. Ahí está, reemplazando. Muy bien. Dos en uno. Mira, esta ecuación la puedo llamar ecuación número dos. Y al de arriba, número uno. Reemplazando, profesor, dos en uno. Tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa? Ciento cincuenta menos X. Ciento cincuenta menos X. Más setenta. ¿Me tiene que dar qué cosa? X. ¿Sí o no? Acá va a quedar doscientos veinte es igual a dos X. ¿Cuánto vale X al final? ¿Cuánto vale X al final? Ciento diez. Muy bien, hijo. Al final, X va a valer ciento diez. Y ya está, chicos. Es todo lo que hice. Simplemente apliqué un poco de álgebra para hallar la ecuación que necesitaba. ¿Estás entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora, en el problema número ocho, es lo mismo, mira. Lo mismo, profesor, misma propiedad. ¿Ah? ¿Qué te parece si este lo dejo para ti y yo hago la siguiente? ¿O lo hago yo? ¿Qué opinas? Dime tú, ¿Lo hago o no lo hago? Alto que se cae el tiempo. Ya, vamos a dejarlo para ti. Mira, porque es lo mismo en realidad. Vamos a poner por acá, tarea, ¿Ya? Primera tareita. Ahí está. Primera tareita. Vamos ahora al siguiente. Yo voy a hacer este y este es para ti, ¿Ya? Número nueve. Dice por acá, hallar el valor de teta. Ahora sí, atento, por favor, que este está un poquito más aplicable. Atento, atento, ¿Ah? Tenemos, mira, por acá, un triángulo. Hoy un triángulo con dos lados iguales. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo con lados iguales. ¿Cómo se llama? Isóceles, pues. ¿Cómo te vas a olvidar eso? Isóceles. Ajá. Ya, profesor, ahora, ¿Qué tengo del triángulo isóceles? De isóceles tengo que teta más alfa me va a dar cinco veces alfa, ¿Sí o no? Por la propiedad de ángulos internos, ¿Verdad? Por la propiedad de ángulos internos. Muy bien, profesor, es lo que tengo ahí. Ahora, me voy más a un costado, mira, me voy más allá. Vete más acá, mira. Acá, ¿Qué cosa tenemos a tener acá? Acá vas a tener, mira, como es un triángulo isóceles, dice lo siguiente, mira. Dice lo siguiente, dos teta más alfa es igual, ¿A quién? A ciento ochenta. ¿Sí o no? Alfa, dos teta más alfa es igual a ciento ochenta. Hasta ahí. ¿Estamos en lo cierto? Sí, profesor, estamos en lo cierto. Mira, acá podemos despejar cualquiera de los dos. A mí me conviene despejar teta. Entonces, puedo decir lo siguiente, teta es igual a quién? A cuatro veces alfa, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Voy nuevamente para allá. Perdón, me alejo un poquito. Ahí está. Me alejé solamente un poquito, ¿Ah? Sigamos acá. O también puedo decir lo siguiente, profesor. Puedo decir lo siguiente. Alfa es igual a quién? En este caso, alfa es igual a teta entre cuatro, ¿Sí o no? Teta entre cuatro. Mira, solamente para ver el valor de alfa, profesor. Claro, ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué hizo esto? Ahora vas a ver por qué. Me voy nuevamente para acá. Mira, acá viene el reemplazo. Tengo dos veces teta. Más, ¿Cuánto vale alfa? Teta entre cuatro. ¿Sí o no? Esto es igual a ciento ochenta. Hasta acá, ¿Me estás siguiendo? Profesor, alfa vale veinte. ¿Cuánto? Alfa vale veinte. Alfa vale veinte. Muy bien, a ver, vamos a ver al final. Sigamos entonces. Muy bien. A ver, ¿Qué pasó acá? Ahí está. A ver, vamos a ver cómo llega al final, ya. A ver. Sigamos entonces. Ya estoy por acá, mire, estoy por acá. Hay esta ecuación. Ahora acá puedo tener lo siguiente, profesor. Tengo que nueve teta, aplicando el método del aspa, entre cuatro, es igual a ciento ochenta. ¿Sí o no? Nueve teta entre cuatro, es igual a ciento ochenta. Ahora, pero tenemos un valor, mira, que es el que está por acá. ¿Sí o no? Ah, sí, profesor. Tenemos un valor que es el que está por acá. Entonces, reemplazamos acá. Reemplazamos acá. Si teta, o si, bueno, en este caso tenemos que teta, nueve teta es igual a cuatro alfa, reemplaza, ¿Y cuánto vale teta acá? Reemplaza. ¿Cuánto viene a valer teta? A ver, ¿Quién me lo dice? El cuatro pasa a multiplicar, ¿Cuánto es ciento ochenta por cuatro, chicos? Sietecientos veinte. Entre nueve, profesor, es ochenta. Tengo acá, profesor, ahí, acá el valor tengo que teta es ochenta. Y me están pidiendo justamente llegar teta. ¿Para qué hallamos alfa allá, profesor? Teta es ochenta. Pero como dice tu compañero, profesor, si reemplazo acá, también tengo que el valor de alfa es veinte. ¿Sí o no? ¿Correcto? Mira, muy aplicable el problemita, bastante complejo en realidad. Bastante complejo, pero no estaba difícil, no estaba imposible. Solamente quedaba hacer dos ecuaciones. Este problema se ha entendido, Cristian, Bicharra, Esmeralda, ¿Entendieron, chicos? ¿Sí? Profesor. ¿Entendiste? ¿Listo, chicos? Chicos, aquí nos quedamos por el día de hoy. Esta es tu tarea también, problema número ocho y es tu tarea. Esto que está acá ya no lo voy a retirar. Solamente tenés para ti, hijo, la número ocho y es de tarea, ya campeón. Con esto estamos cerrando todo el tema de líneas notables de este de este mes, chicos. Ya la próxima semana tenemos un tema nuevo, por favor, repasen también. Chicos, Dios los bendiga, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.